En la Universidad Católica de San Pablo hemos iniciado un proyecto de investigación para la fabricación y caracterización de carbón y silicio a partir de maderas comercialmente disponibles en Perú. El proyecto incluye cuatro etapas. La primera etapa es la identificación de la madera. Se van a seleccionar dos tipos de madera comercialmente disponibles en el Perú, una de alta y otra de baja densidad. Ambas se van a caracterizar física y mecánicamente mediante pruebas de absorción de humedad, densidad y resistencia a la compresión. La segunda etapa es la obtención de Biosic. Esta etapa incluye dos fases. La primera se denomina calcinación, donde la madera es transformada en 100% carbón. La segunda etapa se denomina infiltración, donde el carbón obtenido se infiltra con silicio metálico en estado líquido para posteriormente obtener el carburo de silicio biomórfico o bien conocido como Biosic. La tercera etapa es la caracterización mecánica del Biosic. En nuestro grupo de investigación contamos con un equipo prototipo único en el país que nos permite medir las propiedades mecánicas de materiales en diversas temperaturas y atmósferas. En la cuarta etapa, con la metodología validada de la obtención del Biosic, vamos a fabricar aditivos de reforzamiento para mejorar la respuesta mecánica de los concretos que se utilizan en la construcción. Este proyecto es desarrollado por el Grupo de Investigación de Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad Católica San Pablo. Es desarrollado en los laboratorios de investigación del Departamento de Ciencias Naturales y es financiado por Fundesit y el Banco Mundial.